Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy vamos a estar haciendo un delicioso panqué de banano con doble chocolate. Súper delicioso. Y pues acá tenemos los ingredientes. Vamos a estar utilizando una barrita de margarina de 113 gramos. Voy a estar utilizando de esta clase. Voy a estar utilizando dos cucharaditas soperas de polvo de hornear, pizquita de sal, dos huevos, una cucharadita de vainilla. Acá tengo media taza de azúcar. Estoy utilizando de estas tacitas medidoras, vean. Acá tengo aproximadamente media tacita de chispitas de chocolate. Está así porque medí la harina. Acá tengo taza y media de harina, de esas mismas tazas medidoras. Dos cucharadas soperas de estas de cocoa en polvo. Estoy utilizando de esta clase de cocoa. Vean. Y pues voy a estar utilizando dos bananos. Estos están bien maduros, vean. Y pues es todo lo que vamos a estar utilizando. Y pues empecemos la receta. Y pues acá donde tengo la harina y la cocoa en polvo voy a agregar el polvo de hornear y la sal. Y lo voy a estar revolviendo. Y pues ya. Ya lo revolví. Y pues ahorita vamos a empezar. Con los bananos. Acá tengo ya los dos bananos y los voy a empezar a machacar con un tenedor. Cuénteme, en su país les dicen bananos o plátanos. Como les dicen a ustedes. Cuéntenme en los comentarios. Cuéntenme de qué país me ven. No olviden suscribirse. Y dejar su like si este video te suagrado. Y como ven los bananos estaban bien maduros. Entonces esto facilita que los podamos machacar fácilmente. Vean. Ya ustedes los machacan a su gusto. Si ustedes quieren que les queden pedacitos grandecitos. Pues los pueden dejar así. Y pues acabo de estar agregando los huevos. Y me voy a estar ayudando con este batidorcito manual. Voy a agregar la cucharadita de vainilla de una vez. Voy utilizando esta misma cucharita. Recuerden que son cucharitas soperas. De las que tenemos siempre en casa. Esta pues es plástica pero es de la misma medida que las otras plateaditas. Y pues voy a devolver acá. Tiene un olor bien delicioso. Con la vainilla ya. Voy a agregar la margarina. Recuerden que es una barrita. Y pues ya cuando hayan nos disuelto esto. Vamos a empezar a agregar la harina. Poco a poco. En unas tres partes. Es muy fácil de hacer. Muy rápido y no utilizamos batidora. Y es bien delicioso. Y amigos recuerden siempre precalentar su horno. Unos cinco minutos antes. Unos cinco minutos antes. Unos cinco minutos antes. y pues ya cuando veamos que no tengan ningún grumo de harina pues ya no lo mezclamos más y pues vamos a reservar un poquito la mezcla acá tengo ya el moldecito bien engrasadito y lo voy a estar pasando por todo alrededor y luego la voy a estar retirando abajo le agregué manteca vegetal le pueden agregar margarina o aceite lo que ustedes tengan para que no se les vaya a pegar el pan que ya ahorita voy a retirar esto también les iba a decir que si a ustedes no les gusta el pan que este lo estamos haciendo un poco simple porque le vamos a agregar las chispitas de chocolate entonces yo lo hice un poco simple si a ustedes les gusta el pan que que les quede un dulce más fuerte pues le pueden agregar una taza de azúcar y si les gusta con un poco dulce pues le agregan la media taza que le agregamos ahí va a ser al gusto de ustedes y pues ya les retiré la harina y acá le voy a estar agregando la mezcla y pues acá le voy a estar agregando chispitas de chocolate arriba vamos a utilizar toda la media taza vean usamos como un cuartito y pues igual va a ser el gusto si ustedes no le quieren agregar nada pues le pueden agregar nuez si no le quieren agregar chocolate pero recuerden si no le agregan el chocolate arriba agreguenle una taza de azúcar al pan que y pues lo vamos a llevar a hornear 350 grados fahrenheit aproximadamente 35 minutos y luego les muestro el resultado y pues vean amigos ya salió nuestro pan que vean si inserta en el palillo y este sale limpio señal que ya está y pues lo voy a dejar unos 5 minutos que se enfríe un poquito para que no se vaya a pegar el chocolate a la hora de desmoldar y pues lo voy a desmoldar espero ya no esté caliente ya acá tengo un platito con el cual lo voy a estar pasando a ver si no queda pegado le va a quedar pegado el chocolate y pues vean vean si me queda un poquito de chocolate pegado y vean echándole harina y la manteca vegetal vean despega fácilmente y pues vamos a partir un pedacito para probarlo y vean acá está un pedacito de harina de la que tenía y pues lo vamos a probar a ver cómo quedó vean está bien suavecito bien delicioso y con el sabor a banana y chocolate lo voy a probar está delicioso y así pues no lo compramos nosotros sabemos cómo lo hacemos y pues qué mejor forma que prepararlo en casa y así pues no lo compramos nosotros sabemos cómo lo hacemos y pues es la mejor forma de preparar nuestro nuestro pan en casa y pues espero este vídeo sea de su agrado y se me borró donde le agregue el azúcar estuve revisando la parte del vídeo en todo lo que se estaba horneando y pues se me borró la parte donde le agregue el azúcar y pues les iba a decir que con media taza pues está está bien para mí porque no está muy dulce y pues si ustedes le quieren agregar la taza como les dije hace un ratito pues le va a quedar bien dulce y pues si le agregan la media taza va a quedar un poquito simple pero les prometo que así está delicioso con media taza porque no está ni muy simple ni muy dulce y luego el chocolate le da un sabor increíble y pues espero y este vídeo sea de su agrado nos vemos en un próximo vídeo que dios me los bendiga donde sea que se encuentren nos vemos bye